Miren, por otro lado también, el reporte de semáforo delictivo ubica a Toluca en el Estado de México con un aumento de homicidios dolosos del 33.3%, esto en comparación con el 2021. Laura Toribio. El número de homicidios violentos se disparó en Toluca 33.36% al pasar de 39 a 52 en los primeros seis meses del año en comparación con el año pasado. De acuerdo con cifras registradas por el semáforo delictivo, San Andrés Cuesco Titlán, San Pedro Totoltepec, San Mateo Zacatipan, San Diego Linares, San Cristóbal Huichochitlán, San Pablo Autopan y San Diego de los Padres tienen el mayor número de homicidios. De esta manera, Toluca se ubica como el tercer municipio más inseguro del Estado de México. En materia de violencia familiar, el municipio que encabeza Raimundo Martínez Carvajal acumula 1.974 carpetas de investigación por control o agresión física, psicológica, sexual, patrimonial, económica o contra los derechos reproductivos. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que agrupa información de distintas instancias como la Fiscalía General de Justicia, En 2021, el municipio mexiquense acumula 1.735 denuncias por violencia familiar con corte al tercer trimestre del año, lo que representa un aumento del 8.79%. En el 90% de los casos, las víctimas son mujeres y niños. Las más recientes cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que los índices de inseguridad en Toluca en general se incrementaron 9% durante el mes de octubre. El mayor aumento se registró en delitos de alto impacto como narcomendeudeo, extorsión, roba de negocio, roba en transporte público y los homicidios con arma de fuego. En tanto, las denuncias por delitos del Foro Común pasaron de 2.717 a 2.990 en octubre. Para Imagen, Laura Toribio.